Peruano yo, arequipeño. Prácticamente pasar el rato vacilándote mientras se te pasan los efectos de dicho estupefaciente. Antes a eso se le llamaba bajar tu locura y ahora le dicen bajar pepita. ¿Y por qué le dicen bajar pepa? Pues es simple mi estimado senatino. Como la planta cannabis a veces viene con sus semillitas, o sea sus pepitas. Algunos insanos de insanos se fumaban eso y pues de ahí surgió ese término. Ahora en la actualidad bajar pepita es utilizado por todo el mundo, sea o no sea consumidor de dicho estupefaciente. Así que bajar pepita ahora significa procrastinar, en otras palabras, pasar el rato. Y pues bueno, ya aclarado ese punto, pues vayamos al tema principal del video. Como ya vieron en el título de la miniatura, hoy hablaremos de nuestros especiales hermanos arequipeños. Ya que me pasaron el siguiente video de un concierto de Marc Anthony acontecido el miércoles 14 de agosto. En donde dicho cantante pues comienza a gritar el nombre de Perú, ¿no? Para que si el público se emocione y comience a gritar lo mismo. Pero al parecer el pobre Marc Anthony se le olvidó que estaba en la República Independiente de Arequipa. Y es así como que el público comenzó a silbar para demostrar su descontento. Y el pobre Marc Anthony estaba ahí parado, no entendía nada. Se sorprendió mucho al ver que los arequipeños pues no se identifican como peruanos, sino tan solo como arequipeños. Pero ¿saben qué? Yo mejor les dejo con el video. ¿Qué? ¡Perú! ¡Arequipa! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, como pudieron ver el pobre Marc Anthony no entendía nada. Incluso algunos especiales comenzaron a gritar Arequipa, Arequipa, Arequipa. Como si vivieran en otro país de estos alucinados. Es así que me dispongo a hacer este videíto contando un poco la historia detrás de estos especiales. Los cuales al parecer se encuentran nublados de mente por un regionalismo inculcado desde muy pequeños. Vamos a ver mis guaguitas, por si no sabían, los arequipeños le tienen mucha tirria a las demás provincias del país. En especial a los limeños y a los pobres puneños. En el caso de los pobres puneños es por la inmigración. Los puneños son como los chamos en Lima, pero en Arequipa. Pero bueno, en el caso de los limeños, ¿por qué nos odian? Pues tenemos que remontarnos hasta la guerra del Pacífico. Creo que todo el mundo sabe ya que los chilenos nos metieron la rata y llegaron hasta Lima. La cuestión es que de manera provisional, la capital del Perú fue trasladada hacia la ciudad de Arequipa. Y es en ese preciso momento donde se daría origen a la tierra entre ambas ciudades. Ya que luego de que los chilenos se invadieran Lima, pues marcharon rumbo hacia Arequipa. Ya que era la segunda ciudad más importante del país y que además ahora era la nueva capital. La cosa es que los chilenos entraron a la ciudad de Arequipa pues como si nada. No ocurrió ninguna batalla, los arequipeños no defendieron su ciudad, simplemente abrieron las piernas y ya está. Y pues desde ahí como que surgió el rumor de que fueron unos traidores. Pero la cuestión es que en sí los arequipeños no defendieron su ciudad. Fue porque su ejército fue enviado a otro sitio, hacia Moquegua, a unos 70 kilómetros de distancia. Ya que en caso de ser derrotados por los chilenos, pues se replegarían hacia Puno y realizarían la batalla ahí en altura. Ya que así tendrían una ventaja física y por el terreno. Recuerden que el ejército chileno prácticamente eran soldados que vivían en la costa toda su vida. Y el esfuerzo físico en marchar en altura prácticamente era muy agotador. Los dejaría muy cansados. Así que la culpa de que los arequipeños no defiendan su ciudad, pues es por culpa de Juan Lizardo Montero Flores. Este señor de aquí que ven en pantalla. En esa época él era el presidente provisional del Perú. Y él fue prácticamente el que ordenó esa estrategia militar. Es por ese motivo que los arequipeños le tuvieron mucha tirria a ese hombre. Y así vieron a los limeños como los reales traidores. Su presidente provisional fue el que ordenó el desarme a la ciudad de Arequipe y nos abandonaron. Y pues bueno, la cuestión es que esta tirria entre dos departamentos del Perú fue creciendo con el tiempo debido al dichoso centralismo en la capital. Los pobres arequipeños veían con recelo como la ciudad de Lima crecía y crecía. Se desarrollaba de forma exponencial. Mientras ellos pues se quedaban ahí estancados en segundo plano. Aunque bueno, prácticamente todas las provincias nos miraban con recelo, ¿no? Pero eso no era culpa de los limeños, weón. Sino de los gobernantes de aquella época. En donde prácticamente endeudaban al país para crear obras de infraestructura solo en la capital. Dejando de lado a las provincias. Básicamente es el motivo por el cual la ciudad de Lima se desarrolló más rápido que otras ciudades. Pero ahora mismo, en pleno año 2024, si tu región no se desarrolla, no le puedes echar la culpa a los limeños. Ya que ahora existen gobiernos regionales. Los cuales ahora cuentan con mayor autonomía y tienen ahí su propio presupuesto. Tan solo miren este cuadrito. En el año 2022, para el concepto de canos mineros, los gobiernos regionales recibieron 7.800 millones de soles. Así que plata hay. Si tus gobernantes no hacen obras en tu localidad, pues es porque se están tirando la plata en otra cosa. Así es simple. Dejen de echarle la culpa a los limeños. Este video llega gracias a mis amigos de Blaze, la mejor casa deportiva y casino online de la humanidad. En donde podrás encontrar los juegos más divertidos y probar tu suerte. Yo últimamente estoy jugando este Pandita de la Fortuna. Un juego bastante simple donde tan solo tienes que elegir 3 opciones. Por el rojo, por el azul o el dorado. Así que vamos a probar. En esta ocasión voy a meterle 5 Lujanes. Y vamos, 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 vamos Pandita. Duplica mi platita y bien salió el azul. Así de fácil es ganar. Así que vea el link abajo en el comentario fijado. Y utiliza mi código GOV en minúscula para recibir un bono de hasta 700 soles en casino. Puta, que ofertón. Así que ponte las pilas, crack. No te pierdas esta oportunidad. Y recuerda que esta oferta es solo para mayor edad. Y nunca olvides de jugar siempre con responsabilidad. Ya que los que eligen a esos gobernadores son ustedes mismos. Como por ejemplo el impresentable Vladimir Serrón. Más conocido como el Dr. Anemian Hunin. Un corrupto sentenciado y que ahora mismo es el más bocado del país. Pues prácticamente él se tiraba toda la plata de su región. Mientras a la par se enriquecía los bolsillos y comenzó a armar su propio partido político. Así que bueno mis guaguitas. Prácticamente estas fueron las razones principales por el cual existe esta rivalidad entre lequepeños y limeños. Lo cual para mí al día de hoy no tiene ningún sentido. Vamos a ver por qué seguir molestos por algo que pasó hace más de un siglo. Estos actos de antiperuanismo como en el concierto de Mark Anthony de hace algunos días. Tonsou los hace ver como unos especiales. Como unos resentidos sociales. Pero bueno mis guaguitas. No quiero seguir dándole nalgadas a los arequipeños. Así que para terminar con el video. Como dato curioso. Hubo un tiempo en donde se comenzaron a emitir pasaportes de la República Independiente de Arequipa. Y esto fue en plena guerra con Chile. Cuando Arequipa de forma provisional se convirtió en la nueva capital del Perú. Pues estos pasaportes fueron emitidos para controlar el movimiento de la población. Ya que al estar en guerra con Chile. Y prácticamente Lima se encontraba ocupada. Pues estos pasaportes servían para prevenir la infiltración de espías chilenos. Ya ahora mismo no tienen ningún valor legal. Pero la existencia de estos se han convertido como en un símbolo cultural de los arequipeños. Para reforzar su identidad. Y es de ahí donde nace la joda. Que para ir hacia Arequipa necesitas un pasaporte. Y pues bueno mis guaguitas de belleza humilde. Hasta aquí dejo el video de hoy. Espero no haber ofendido a ningún arequipeño weón. En este canal respetamos a todos por igual. Menos a los puneños de San Román. Nah es bromita es bromita. Así que bueno si te gustó el video por favor apóyame con un like. Suscríbete para llegar al millón y limpiar el río Rimac. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de mis directos. Ahora si me voy. Besitos en el potito. Muak muak muak.